Entonces, la idea es saber quién dedica tanto tiempo y, bueno, una pregunta que lanzamos es ¿cuánto crees que destinen los hombres y cuánto destinen las mujeres? Entendemos que esa mujer trabaja y el hombre trabaja. En general, es general. O sea, vas a un estudio que se ha hecho, una encuesta, es muy general. Si son los dos trabajar y si son los dos trabajando... Claro, es que si están trabajando los dos, echarte cuatro horas, es que casi es imposible. Te dormirías muy bonito. Bueno, pues los resultados del estudio son que las mujeres destinan tres horas y 54 minutos de media al día en la casa y de los niños, bueno, de la familia, perdón, y los hombres son dos horas y dos minutos. Pero este no avanzamos con nada, ¿no? No, aquí no. Aquí es como... Esa es titular. Te cuento en publicidad. A ver, esta carta. Esta carta quiere decir que ahora, si pensamos que los privilegios nos sitúan aquí arriba, ¿no? Y cuando tenemos un privilegio y podemos avanzar en una situación, estamos aquí arriba, y si no, sufrimos una discriminación y estamos aquí abajo. ¿Vale? Esto ahora se va a cambiar en esta situación. ¿Quién es? En una situación normal y tal como está aquí, nos define quién tendría el privilegio, pues esa persona que tiene el privilegio pasa a sufrir la discriminación y el revés. Es decir, quienes podrían avanzar en la vida real en esta situación, no pasará. ¿No? 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 Después de años estudiando en la escuela, pues no podré ir a la universidad. Estoy muy entusiasmado por estudiar el grado de enfermería en la Universidad de Barcelona. Me dirijo a la universidad con mi expediente académico, mi documento de identificación y mi número de concepto de número bancario. No he accedido a ninguna OVEJ. ¿Podré entrar a la universidad? ¿Para acceder a la universidad? ¿Podré acceder a la universidad? Sí. Es decir, soy de Europa o estudiante extranjero residente en España y tengo un presupuesto mayor a 200 euros mensuales para pagar la universidad. Y sí, bueno, supongo que no es exclusivo, ¿no? O sea, son dos. Y sí, no soy de Europa, pero tengo un presupuesto mensual mayor a 800 euros para pagar la universidad. Vale. Pero si no eres de Europa, ¿el grupo es distinto a la universidad? Sí. Para las becas, sí, pero vale. Sí, sí. O sea, cada profesor tiene su tradición en español. Exacto. Una titulación de máster tiene 8.000 euros de presupuesto, en teoría, en el coste. Pues si eres de fuera de Europa, tienes que pagarlo con 8.000 euros. Paso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me lo has dicho? Está bien. Vale. Aquí la situación sería que si eres un excedente de Europa o extranjero de Europa y tienes un presupuesto mayor de 900 euros, podrías pasar. Podría pasar. Pero como estamos en el pueblo... Yo tengo un plazo, soy un plazo complicado. ¿Pero? ¿Por qué estamos en el pueblo? Soy refugiada. Vale. Ah, no, no pasas, no, porque ahora es al revés. Soy refugiada, ¿qué pasa? Pasaba en la universidad ahora, porque está en el país. Pero claro, si eres... Ay, sí, claro. Estoy súper discriminada, como está todo el pueblo. Yo es que no, yo es que soy una dona española, la señora española de 2.000 euros, y en ese momento no me voy. Lo siento, pero... No puede. No puede. Yo tampoco. Sí. Y yo tampoco. Yo tampoco. Yo soy chino y... No, tú, ¿sú? ¿Y coro bien? Claro, pero con que estamos al revés. Ah, bien, por lo demás, bien. Correcto. Sí, sí, ¿no? ¿Cómo estamos al revés? Yo paso. Yo paso también. Paso. Pues, nada, aquí hablar de esto, de los créditos que supone y el coste que tiene el estudiador. El coste para extranjeros es fácil, ¿no? Sí, para extranjeros, o sea, de fuera de Europa, sí. Para los comunitarios... Para los comunitarios que da el Estado, como Anábales, a ellos por la tóquita. No, te retocan. Te vayan a... Sí. Estrancitos. Ah, yo prefiero la tía de 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 la tía. Ajá, exacto. Es como será una europea de ayudas. Es una cuestión racional, no es una cuestión tan a nivel europeo. Por ejemplo, hay países como Eslovenia, donde la universidad es gratuita. Y puede ser gratuita, por ejemplo, para los residentes europeos y no ser para extranjeros. Cada país testiona un poco su sistema universitario, en este sentido. Es un poco, ¿no? Incluso en este tipo de cosas, ¿no? Existe esta carga de discriminación muy fuerte. Institucional. Sí, sí. Y que además tenemos totalmente normalizado. Totalmente habitual, pues que hayan precios diferenciados para... Depende de dónde... Mira, esa información tampoco llega a la gente. Estoy unido a ser eso, por ejemplo. Eso también es una manera de... Claro. La desinformación es una manera buenísima. Lo intentaron en Francia, subir las tasas para los estudiantes extranjeros. Y fue una de revolución, creo que ahora no es una ciudad. Sí. Ah, claro. Y creo que fue hecho a lo claro. Claro, que hace muchos años que el sistema se sigue. A lo mejor es el 40% o más. ¿Esto es el 40% o más? Sí, es muy... Y además aquí depende de la comunidad autónoma. Por ejemplo, estudiar en Madrid o en Cataluña es donde más caro es. Y estudiar, por ejemplo, en Galicia, Canarias, donde es más barato. Y después, también, cada comunidad tiene su... Sí, entonces todos nos quedamos con las cartas que tenemos. No, ella y ella... Ah, es verdad. Ella sí fue el caso de refugiada. Sí, ya... Vale, sí. En la vida real, digamos, no. Si en este cambio, realmente, un refugiado sería prácticamente imposible que accediera a los estudios superiores. Creo que al cambio de su situación, no iba a ser totalmente complicado. Ah, no hay nada. No. Estas deberíamos rechar. Sí, sí. No, no hay nada. Sí, sí. No hay nada. Pasamos a las ideas. Mujeres y trabajo. Vale? La... Catalana? Mina? Castellana. 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 Ah, claro. Va. Donas y feina. La empresa ofereix un joc d'alta responsabilitat... Oye, tú. ¿Lo he dicho? Venga, sí que es la Belén, ¿eh? Dins un departamento de coordinación de recursos humanos, algunos trabajadores de diversas etats y experiencia laboral se presentan a la entrevista. A la entrevista se hacen preguntas como el estado civil, la situación familiar. Parece ser que son aspectos que tienen mucho en cuenta. También se tienen mucho en cuenta la experiencia laboral en el sector y dentro de la empresa. Aquí agafan. Aquí jugarmos con esta carta, ¿vale? La de generos y la situación familiar. ¿Vale? Más o menos, ¿qué pasaría según esto? ¿Cómo es que es? Accedeixes a esta feina si ets un hombre de 18 a 45 años, ¿Ets una dona de 18 a 45 años, sense fills ni perspectiva de tener-la? ¿Qué? Yo no soy. Yo pasé. ¿Yo? ¿Te quedas? Yo no, porque tengo casi 50 años. ¿Bén? ¿Dóna? ¿Sense fills? ¿Sense fills? ¿Y si entras el té? Yo no, tengo 70 años. Yo tengo 36 y soy 90. ¿Pero estamos al bebé? No, ya no. Esto ya... Ah, gracias, ya fue. Esto ya fue. ¿Qué pasas? Sería con esta nariz. Muy bien, sí. Valdala. Bueno, ponía hombre... Pero no dice nada. No sé cómo puedes identificar en una entrevista de trabajo el género. En este caso no, porque además tampoco tienes un documento identificativo que lo ponga. ¿Cuál es el caso? El caso es que él es una persona transgénero de 25 años. Tiene 5. Se accede 25 años. La cuestión está en que... Se accede si eres un hombre de 18-45 o si eres una mujer de 18-45. Claro. Ahí probablemente depende más de cómo lean tu género. Es decir, si realmente tienes un género que no componerla con su idea, probablemente te quedarías detrás. Pongamos que en este caso realmente será difícil distinguir las personas. Aquí podrías... Vale. Yo también. Yo también. Y yo también. Y tú también. La vuestra hoja por aquí. Te va a ti. Ecco para mí. ¡Ay! Esto no... ¡Tengo 45 años! ¡Ay! ¡Ay!